Tempestad 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 Me está robando a mi la calma Lo mío Ay se lo está llevando todo Tempestad Tempestad Me está robando a mi la calma Ya dijo que me quería Ay pero todo era mentira Tu ves Tempestad Me está robando a mi la calma De esa manera No se juega con los sentimientos Eso conmigo no va Tempestad Me está robando a mi la calma Tempestad No 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 Ay me va matando ¡Eh! ¡Quimisa! Música 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 Tempestad, enamoraré no Conocer que voy a hacer con esta situación Tempestad, enamoraré no Porque yo la sigo amando Y me estoy desesperando Me estás robando vida calma Me estás robando vida calma Me estás robando vida calma Tempestad, enamoraré no Me estás robando vida calma